Tenían que distribuir el dinero de una herencia y fueron convocados en el banco Galicia de la calle Perón al 400, en pleno microcentro porteño. Cada uno de los integrantes de la familia se retiró del banco con una suma de dinero distinta. Uno de ellos es un hombre que vino desde Concordia, en la provincia de Entre Ríos, de apellido Cal. En una mochila se llevó 40 mil dólares, producto de esa herencia. Fue hasta una cochera cercana, colocó la mochila detrás del asiento del conductor, se sentó él para manejar la camioneta, una Ford Ranger de color blanca, y como acompañante iba su mamá de 84 años. La camioneta quedó parada aquí, quedó parada acá, trabada por el tránsito que hay en el lugar. Está a metros nada más de la senda peatonal. ¿Qué pasó? Lo venían siguiendo dos motos con cuatro ladrones desde el microcentro, evidentemente. Al ver que la camioneta estaba parada aquí y que tenía los vidrios cerrados, iba sentado con la ventanilla del vidrio del conductor, le rompen la ventanilla del vidrio del conductor y lo sujetan de la mano. Cuando lo tiene sujetado uno de los motochorros, el otro que apareció en la otra moto, rompió la ventanilla de atrás, se agachó, sacó la mochila y en muy pocos minutos giraron las dos motos y salieron a toda velocidad, haciendo 250 metros hacia la zona de Avenida del Libertador para poder escapar sin ningún tipo de inconvenientes. ¿Cuántos delincuentes eran? Eran cuatro en total, dos en cada moto. Dos en cada moto. ¿Y usted sabe por dónde se escaparon? Sí, se fueron de contramano por la bicicenda con el Díaz hacia Libertador. ¿A qué hora ocurrió esto? Y esto ocurrió, nosotros terminamos de hacer la operación hace una hora. Es increíble teniendo en cuenta el tránsito que hay hasta ahora. Sí, bueno, ahí hay una cámara, así que estamos pidiendo a ver si se puede hacer algo con las cámaras. Y ver si podemos reconocer quiénes fueron. Igual, supongo que... ¿Están con casco, a cara descubierta? Con casco todos, pero igual supongo que las motos no deben tener patencia oficial, así que no debe ser tan fácil. ¿Y estaban armados? No lo sé, fue tan rápido el tema porque rompieron el vidrio, me sostuvieron, rompieron el otro, me sacaron y se fueron. O sea, fue absolutamente una sorpresa absoluta para nosotros.